Porque mi señor no tiene poder Señor María, Señor Jesús, Señor Jesús Yo tengo pisado de bajo de los pies La Virgen María Santísima hoy y siempre está viva en la Iglesia Católica Apostólica Romana Hoy la Virgen María está viva aquí en medio de nosotros ¿Ustedes creen? Sí Yo también, por eso hoy estamos aquí Y el tema de hoy es espiritualidad y devoción de la Legión de María Devoción de la Legión de María Vamos a hablar un poquitito de lo que es la espiritualidad y la devoción de la Legión de María Pero antes de eso, yo quiero preguntar algo porque aquí hemos venido para aprender El primer día, viernes a la noche vino alguien a visitarnos ¿Y quién fue? Vino de Asunción, ¿quién? El padre Genaro Él es nuestro ¿Cómo? Nuestro director espiritual Y empezamos con él Y en su homilía Él dijo tantas cosas lindas Y por lo menos uno yo quiero recordar ¿Me van a ayudar? ¿Sí? ¿Quién me ayuda? Ya gana una catena ¿Sí? Ya gana una catena Y luego yo me imagino que todo quieren para su alocucio para su rosario que algunos de ustedes no tienen y que hoy vamos a tener la oportunidad de ganar Yo sé que los jóvenes muchas veces quieren saber que va a ganar o cuánto puntito va a tener para poder trabajar Y entonces hoy así todos juntos vamos a ir aprendiendo y ganando ¿Qué cosa? La riqueza del conocimiento vamos a ir conociendo nuestra madre porque cuanto más le conocemos más vamos a amar a María porque cuando nosotros no le conocemos a la persona no le podemos amar solamente cuando le conocemos a la persona podemos amar y hoy nosotros queremos conocer un poco más a esa madre a que nosotros le llamamos Mamá María y voy a preguntar algo cuando le preguntaron a Frandu ¿Quién era el mejor legionario? ¿Qué respondió él? A ver si alguien se recuerda levanta la mano y responde allá una niña ¿Podés pasar niña? ¿Qué respondió Frandu? Es aquel que cumple es aquel que cumple lo que está en el manual que practica exacto y lo que cumple las ordenanzas fijas también pero dijo algo muy importante que es una de las virtudes que muchas veces no se menciona dijo pero perseverancia la perseverancia amén ¿Quién dijo la perseverancia? ¿Aquí? También un regalito para ti entonces quien cumple quien practica el manual pero también dice lo que es perseverante ¿Y qué dijo en ese momento el sacerdote? Hoy tú estás aquí tenés 12 años 13 años y que de aquí a 40 años yo pueda todavía encontrarte a ti una legionaria un legionario y eso es la gloria de Dios porque en la perseverancia está la salvación dice la palabra de Dios el que persevera hasta el fin será salvo muy bien y todas las curias también gracias de corazón a todos los servidores a los cocineros por la riquísima comida a las enfermeras y a los hermanos argentinos por su presencia que vinieron desde el EMP para compartir con nosotros gracias esperamos que haya pasado bien y pedimos disculpas por aquello que quizás hicimos mal y por aquello que no hicimos también que lleven el suplicio y a todos los que han aprendido y que sigamos perseverando siempre ¡Gracias! 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 tu teléfono necesito para el año que viene después pasame un mensajito después Adiós Adiós Pacoá